Hey Nicolás, en torno a este pedido de facultades que realizará el Poder Ejecutivo próximamente al Parlamento para normar, para complementar normas del Congreso en materia de seguridad ciudadana, nos encontramos aquí justamente con el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Fernando Andrade, con quien vamos a conversar un poco qué es lo que falta, ¿no?, legislar, congresista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, el primer pedido de facultades que las va a hacer llegar al Pleno del Congreso. No ha especificado qué temas quiere. Y eso estamos ansiosos de saber qué temas va a traer, porque obviamente que en seguridad, que ha sido el último tema que ha tocado él, y que para mí, Dios es el prioritario, el primero, y darnos cifras concretas de lo que va a pedir y datos concretos, entonces esperamos que él nos diga que... Obviamente que dentro de la Policía Nacional, al igual que el Ministro Urresti, dijo que iba a hacer una investigación sobre los generales que habían ascendido en los primeros tres meses, en marzo iba a tener una evaluación. Y ya estamos en abril, finalizando, y todavía no tenemos nada. ¿Cómo han cumplido? ¿Si ha valido la pena nombrar 36 generales nuevos? ¿Y qué resultados tienen? Entonces, esas son las cosas que nos preocupan, porque cada vez el sicariato ha aumentado, y la preocupación de la ciudadanía aumenta. Pero no vemos esa contraprestación de más seguridad para sentirnos más seguros en las calles. El primer cateriano ha anunciado ya una serie de medidas en lo que respecto a la seguridad ciudadana, ha anunciado que se va a implementar, o se va a fortalecer, a la institución de la Policía Nacional, dotándole más logística, más patrulleros. ¿Es importante también para el ciudadano? Eso también es importante, pero también, por ejemplo, cuando habla de que han puesto 500 policías más en Piura, 600 más en Trujillo. Esas son cantidades mínimas para un Estado, para un gobierno. Mira, hay distritos que tienen esa cantidad en serenazgo. Entonces, oye, estamos comparando cifras que son muy pocas. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para tener más policías buenos y capacitados para abundarnos seguridad. Y esperemos, pues, que en estas facultades que pidan, vea cómo tener más y que nos den la seguridad que todos queremos. ¿No deben tocarse más estas normas complementarias a su interna? Y, obviamente, dentro del interior de la policía, ¿no? Porque las cosas sencillas. Si a ti te piden, te tocan la puerta y te dicen, oye, me prestas tu teléfono para llamar a mi comisaría, tú lo dejas entrar a tu casa, no tenemos la confianza suficiente para dejar pasar a un policía dentro de nuestras casas. Y tienen que ganarse esa confianza. Y esa confianza se gana con los trabajos internos que tienen que hacer y la depuración interna que tienen que hacer entre la policía. Sé que hay muchos policías que han sido impuestos por el Poder Judicial y eso, pues, ha malogrado la parte interna. Pero hay que ver la forma, pues, también de hacer la limpieza interna para que podamos tener una policía, que nos sintamos orgullosos de ella. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Nicolás, bien, hemos escuchado al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento, el congresista Fernando Andrade, quien les ha dado un poco sus impresiones y en dónde debe enfocarse, básicamente, a su entender estas normas, estas facultades que ha pedido el Ejecutivo para normar en seguridad ciudadana y en otros aspectos. Bueno, Nicolás, ya el debate se ha iniciado posteriormente a la exposición del Premier, que fue después de las 10 y 50 de la mañana, las bancadas de Fuerte Popular. Hay varios congresistas que ya han expuesto su parecer, han hecho algunas preguntas que posteriormente ya el Premier responderá. Cada bancada tiene minutos de acuerdo a la proporcionalidad de sus congresistas. Son varios parlamentarios que han hablado, por ejemplo, han pedido más explicaciones sobre el caso de la DINI. Algunos también han expuesto su preocupación por lo que está ocurriendo en Tiamaría. Son parte de las disposiciones de los parlamentarios quienes han señalado que van a escuchar primero, van a culminar este debate, van a definir, en el caso de la Fuerte Popular, si quedará en el voto de confianza del Premier. Pero hay otras bancadas que ya han adelantado que sí van a respaldar al Premier Pedro Cateriano. Nosotros, Nicolás, con esta información vamos a retornar contigo a Estudios. Marielena, el debate está siendo transmitido en su integridad vía TV Perú 7.3, el canal de noticias de TV Perú. Pero para aquellos que no lo hayan seguido, que no hayan seguido esta discusión, la cosa está tranquila, me parece, que está calmada, ¿no? No se están dando estos enfrentamientos a veces verbales que hemos visto anteriormente. Bueno, Nicolás, sí está calmado. Al inicio hubo un enfrentamiento entre el congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular y el congresista José Urquizo, de la bancada de Gana de Perú, porque el congresista Becerril se refirió a la primera dama, motivo por el cual el congresista Urquizo, pues, dijo de que no utilizar a la primera dama para poder sustentar en este caso su exposición o sus pareceres respecto a la presentación del jefe de gabinete ministerial, Pedro Ocateriano. Nicolás, ahí es un pequeño incidente, pero posteriormente todo está tranquilo hasta este momento de la tarde. Correcto, y eso tiene para largo. Me parece que anunciaron un debate de cinco horas que incluye las respuestas de los ministros, porque en estos casos también me parece que los congresistas hacen preguntas o bien al premier o bien a un ministro en particular de cierto sector. Bueno, hasta el momento las preguntas han ido dirigidas al premier Pedro Ocateriano. La presidenta del Congreso señaló que cinco horas ahí iba a haber este debate. No especificó si dentro de las cinco horas el premier iba a responder o posteriormente a estas cinco horas, pero calculando los tiempos que se le ha dado a cada bancada, aproximadamente llegarían a las cinco horas de la presentación de los congresistas, de su participación en este debate, Nicolás. Correcto, estaremos atentos a ello. Entonces, gracias Marilena, muy amable. Marilena Guayasco desde el Parlamento Nacional. Se sigue llevando a cabo el debate posterior a la presentación de Pedro Ocateriano, solicitando un voto de confianza.